Vamos a estar muy pendientes de más datos sobre este crimen, más cosas. Buscamos ahora la cara más amable de este día, San Vicente de Ferrer, que pone el broche final a unas vacaciones de Semana Santa y de Pascua muy positivas para el sector turístico. Unos días en los que el lleno absoluto ha sido una realidad y que dejan a los hoteles con muy buenas previsiones de cara a la temporada de verano. ¿Es así, Belén Martínez? Buenas tardes, Alfredo. Pues sí, el balance turístico de estas vacaciones de Semana Santa y Pascua es muy positivo para el sector hotelero, que afirma haber superado expectativas para esta campaña, que puede ser el preludio de una temporada de verano muy buena. Factores como las reservas de última hora han sido claves para superar la ocupación del 85% en la Comunidad Valenciana en la Semana Santa, que se ha ampliado al 90% en destinos urbanos y costeros como Alicante y Valencia. En este hotel donde nos encontramos ahora mismo, nos comentan que la ocupación de los días de Semana Santa fue del 100% y que en estos días de Pascua han superado el 80%. Desde la patronal hotelera valenciana Osbeck aseguran que la industria del alojamiento hotelero ha acumulado reservas como hace tiempo que no se veían, con unos datos muy buenos para esta industria hotelera que les hacen encarar la temporada de verano con buenas perspectivas. El fin de las vacaciones de Semana Santa y Pascua arroja datos de ocupación que según el sector hotelero hace tiempo que no se veían. Y viendo las cifras que hemos tenido esta Semana Santa, pues la verdad es que la previsión para el verano es espectacular. La verdad es que esperamos unas cifras para verano que sean iguales a las que teníamos antes de 2020. Estas dobles vacaciones de Semana Santa y Pascua causan la sucesión de dos tandas de turistas en un mismo mes. Hemos estado desde el día 1 de abril completos, totalmente completos. La verdad es que hemos llegado otra vez a los niveles que teníamos en 2019. Nuestros destinos de costa han triunfado. No tanto como para nadar, que aún está la aguita fresquita, pero por lo menos disfrutar del paseito con el sol, sí. Una de las causas, esas temperaturas demasiado altas para esta época del año, que bien. Súper agradable, súper agradable. Hemos tenido estos días pasados con 30 grados, 33 grados divinos a esta altura del año. Estamos disfrutando un montón. Pues me parece fantástico para un día libre que tengo, aprovecharlo con los niños y tal. Mal recibidas. A mí me parece mal, porque yo he pensado antiguamente, pues no haría este calor, según mis padres y todo eso. Que en los últimos 40 años nunca había sido y es preocupante, es preocupante, es preocupante. Así que algo vamos a tener que hacer entre todos. Está empezando el verano, no quiero imaginar en julio lo que puede llegar a ser. Si arranca este mes con 20 y pico de grados, 30. Han llenado las playas de la Comunidad Valenciana.